Nada muy emotiva porque ya se venía dando esto paso a paso con todos los pasos que indica la normativa para la elección del nombre y que la comunidad educativa vote democráticamente el nombre de René Favaloro indica un norte a seguir en la institución y ese norte está bien marcado por las acciones o los pensamientos del doctor René Favaloro. Además con un proyecto muy grande que fue el de no solamente llegar a este nombre, si no se trabajó desde lo artístico, desde lo musical, con uno de los profesores que hicieron inclusive este himno. Todos los chicos de la escuela estuvieron involucrados y los profes en la elección del nombre y en esto que vos decís, el himno para la escuela, el retrato de René Favaloro, todo hecho por los propios alumnos. La verdad que fue muy emotivo realmente. La comunidad educativa conoce y sabe de René Favaloro en todo su accionar. Terés, hablamos de lo que es educación en las últimas horas, la gobernadora habló sobre descuentos a los docentes que hayan llamado al paro en las últimas horas. ¿Qué opinión te merece? La verdad que el paro no fue muy significativo en el distrito, nosotros debemos relevar en turno mañana y turno tarde los números, pero bueno, aquella gente que se adhirió al paro y no fue a trabajar, creo y coincido con la gobernadora, que es un día no laborable, que no fueron a trabajar porque sus compañeras se hicieron cargo del resto del grupo de los chicos, o sea que trabajaron o sobrecargaron su tarea, por lo tanto considero que debe ser justo un descuento del día. ¿Es un paro que está tenido quizás de otras cuestiones? No lo veo claro, la verdad que no vi objetivos claros del paro, tampoco me detuve a pensar demasiado en él, porque a mí me gusta trabajar permanentemente y día a día con mi equipo de inspectores en todas las escuelas en las que podamos trabajar y estaban abiertas todas, salvo un centro educativo, pero el resto trabajó normalmente. ¿Estos paros van en detrimento de lo que es la educación, fundamentalmente para el niño? Obviamente, porque corta la continuidad pedagógica de los alumnos, esta inasistencia docente a través de un paro y a través de los auxiliares que realizan paro, que no garantizan la limpieza de las instituciones, hace que vaya en contra de nuestros chicos, los únicos afectados. ¿Y cómo se puede ir contra esto? Digo, apertura se puede mostrar desde el gobierno, pero si los gremios después se ponen en ese estado de casi tercidude... Yo pienso que esto es diálogo, diálogo a nivel gobierno, por supuesto, es un diálogo permanente, el cual los inspectores también lo tenemos, porque nosotros en nuestras horas no estamos reconocidos la totalidad de horas, no cobramos por las 7 horas de trabajo, y venimos hace mucho tiempo dialogando para que así se reconozca. Todos tenemos derechos que quizás no han sido reconocidos, pero bueno, la única manera es el diálogo, la comunicación, y creo que el gobierno tiene una apertura hacia ello, debemos aprovecharlo. De alguna manera esto impacta en la sociedad, digo, ¿no? El padre se cansa también, después de un año que había sido distinto, después de muchísimos años, los docentes habían vuelto a clases y se había iniciado el ciclo lectivo en tiempo y forma, y esto parece ser quizás un punto de... Exactamente, y enfrenta, lo que provoca es un enfrentamiento de padres con maestros, y es lo que tenemos que evitar, porque la verdad que para educar a un niño no hay solamente la escuela sola, hace falta, digamos, una aldea, y un dicho, un anónimo que dice que para educar a un niño hace falta una aldea, y así es, ¿no? El padre, la familia, junto con la escuela podemos lograr una buena educación para ese chico.